Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Hoy estamos en Minecraft, pero no Minecraft normal, no, porque hoy cada minuto que pase va a aparecer una dungeon encima nuestro. Así que hay que intentar sobrevivir, no estoy solo, estoy con nenito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, miguito? Pues aquí estamos, listo para destruirte, porque no solo van a aparecer dungeons, sino que encima nos vamos a matar, nenito, así que vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Vale, pues el objetivo... Bueno, lo digo yo, es cierto. Dilo, dilo, dilo. Vale, pues el vídeo de hoy va a consistir en que vamos a lootear 5 estructuras y después los más rápidos looteando tendrán mejor equipamiento para matarnos uno contra uno. Claro, y nenito, yo te diría que igual si vamos juntos pueden pasar cosas muy épicas, porque imagínate que estamos juntos y a ti te aparece un templo lleno de dinamita y a mí me aparece una aldea. Pues... ¡Explosión! Por cierto, aprovecho este tiempo en el que no está pasando absolutamente nada para decir que si te gustan estos vídeos... No, no. Tenemos un sorteo en la descripción, chicos. De pipas... Manolo. Solo con comentar, me gusta el fornite, lo juego todo el día, entraréis en una skin de TheGrefg. ¡Nenito! ¡Acaba de aparecer algo! ¡Oh, un barco! ¡Corre, que te lo arrobo! ¡Dios, ¿sabes quién corre más? ¡Corre, matatudo! ¡Nenito, que no está apareciendo nada! ¡Hay una Netherfort ahí! ¡Ostras! ¡Me voy para Netherfort! ¡Que le den! ¡Adiós, adiós! ¡Madre mía! ¡Ostras, eso es verdad es mejor, eh! Nunca esperé encontrar esta en Minecraft. A ver qué encuentro. ¡Millo! ¡Millo, me han estafado! ¡Millo, me han estafado! ¡Nenito, voy cargado, eh! ¡Millo, no era una Netherfort! ¡Me han estafado! ¿Cómo que no era una Netherfort? ¡No es una Netherfort! ¡Se me han estafado! ¡Nenito, tú sabes lo que cuenta la leyenda! ¿Qué cuenta la leyenda? Te lo voy a contar, pero necesito... Ir hacia ti. ¡Me vas a culiar, eh! ¡Nenito, si quieres conseguir todos los logros, tienes que tomarte esta poción! ¡Madre mía! Pues ya hemos encontrado, nenito, las primeras estructuras. Sí, pero son unas estructuras un poco pochas, ¿no? ¡No, no! O sea, no son estructuras, son partes de estructuras. No, 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 nenito. Un poco pocho cuando estás tú. Cuando estoy yo, esto es increíble. ¿Qué hay? ¡Pero bueno! Nada, tú no verás... ¡Pero bueno! Tú no te acerques, que aquí no hay nada. Oye, pero es que yo no he visto esto. Es que hay que mejorar un poco la vista, eh. ¡Ostras, esto acabará de salir! ¡Patatudo! ¡Patatudo! ¡Tu almana! ¡No! Te voy para el único sitio que no hay nada, eh. Ya. Soy muy listo. Pero, nenito, no hay nada. Yo no estoy encontrando ni un cofre. Me voy a tomar una poción de curación. Oye, necesito comida y tengo un... Voy cargado, voy cargado. Mira, te cambio un pollo por diamante. ¿Un pollo cocinado? Sin cocinar, porque está más bueno. Pues si me das un pollo cocinado, te doy dos de hierro. Es que no tengo dos de hierro. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para una zada? Vale, pues yo no te doy nada. Te quedas sin nada, nenito. ¡Nenito! ¿Qué pasa? Uy, perdón. ¡Ah, que me va a matar! Ha sido el cerdo. Acabo de encontrar algo increíble. Nunca imaginé... No puedo parar, tío, de hacer la voz. ¡Pero que hay un barco! ¡Hay un barco! ¿Por qué me posas, tío? Porque tengo ojos. ¡Nenito! ¿Qué es esto? Yo sigo sin haber encontrado ni una estructura. Bueno, acabo de encontrar un bloque de generación de estructura. Este plugin está genial hecho. ¿Y cómo entra la rata? ¡No, que viene un zombie, nenito! ¡Que me matan! ¿Y por qué viene a por mí? ¡Una poti de curación! No os preocupéis. ¡Nenito! ¡Dale, a ver! Tengo que entrar, tengo que entrar. Bueno, he encontrado un poquito de patata, ¿eh? ¡Nenito antes de grabar! ¡Vamos a dejar de hacer tonterías! ¡He encontrado zanahorias! ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Qué panoli! ¡No se sabe el barco! No, no, pero lo sé. O sea, y mira que he explorado barcos, ¿eh? De hecho, soy Mitch Jones, el intrépido y aventurero, pero... ¡Buah, me he forrado, ¿eh? Y yo llevo una pechera de hierro. ¡Nenito, vamos a ser amigos! Dame algo de comida, por favor. Pero no, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué más quieres? ¡Uy! No llego, ¿eh? ¡Gran salto, eh! ¡He de un templo de la junta! ¡Ya, yo también! Por eso quería que me dieses comida, para ir a robarlo. Pero seguro que no te lo sabes. ¿Cómo tendrás el intras, tío? Sí, pero... ¿Es hierrónico? ¿No es hierrónico? Yo soy hierrónico. ¿Sabes qué? ¿Enjaba? ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué no estás yendo hacia el templo? Ah, sí que estás. Yo estoy... Ya he llegado, amigo. ¡Oh, no! ¡Me pego una araña! Se ha hecho de noche, ¿eh? ¡Millo me mata! Ya cayó la noche. ¡Millo me mata! ¡Qué pena! Pero no, porque tengo una poción de corrupción. ¡Nenito! ¿Dónde estás? Te veo un poco perdido. Intentando no morir contra una araña. ¡Millo me mata la araña! Le robo todo a mi amigo en su cara y pasa esto. ¡Mmm, que me mata una araña! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde tiene el millito? Voy a defenderte. Me voy a tomar una poción. ¡Que me mato de caída! Toma. Ya estoy aquí, nenito. ¿Me deseabas? Vale. ¿Y qué pasaría si…? Ahora sí, mientras vamos para allá, nenito. Quiero recordar una cosa. Si a la gente le gustan estos vídeos, ¿qué tiene que hacer? Pues le tiene que darle muchísimo like y compartir el vídeo con sus amigos por WhatsApp, tío. Por WhatsApp y por todos lados. Por el Tinder también. Oye, no puedo entrar. De hecho, chicos… ¿Quién es este? Soy yo la que sigue aquí. ¡Corra más que tú! ¿Pero cómo has llegado hasta arriba? ¡Una mierda! ¿Cómo has llegado allá arriba? ¡Nenito, que me vibra la oreja! ¡Que me mata una araña! Me vibra la oreja, nenito. Qué sensación más disgustante. Bueno, pues lo que estábamos diciendo. Que tenéis que apoyar este contenido. Tenéis que darle like y seguirnos a los dos. Tenéis en la descripción el canal de nenito. Para darle mucho amor, si os gustan estos vídeos, juntos. Mucha clase. ¿Qué hay? Ah, no, es el del principio. No, es el del principio. ¿Un susto? Vale, entonces, nenito. Queda como una… ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué ha habido? ¡Oh! ¿Qué es eso? Pero… Digo, me está lagueando. ¿Qué pasa? Esta es la última. Y con lo que encontremos aquí, nos vamos a tener que pegar. Oye, yo no soy pro violencia, ¿eh? Sí, pero esto está complicada la cosa. Tengo tres corazones. No tengo poción de coración. Me vienen cositas. ¡Corre, corre! Nenito, te voy a hacer la tracala, tracalísima, ¿eh? De hecho… Pero es que yo tenía un pico y ahora no tengo pico. ¿Qué pienso cómo me puede ser? ¡Porque me la has robado! Que no, que este pico era mío. Me la robó. La robona. Ese soy yo. ¡Vale, he llegado al centro! ¡Pum! ¡Nen, nen, 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 tu, 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 Samba, du Brasil. Levanta mauprua, et desho per astra… ¿Sabes que me lo he aprendido en Tegas canción? Eso soy yo. Yo tengo bloques de oro para hacer un pico. Aproximadamente. Pues yo tengo tres de oro, un solidito. ¡Uah, lo que acabo de encontrar! Pero ¿cómo encuentras tú cosas, tío? Estoy rodeado de cerdos todo el rato. Soy profesional. Claro, estás todo el día haciendo no hits, no sé qué. Claro. Con el pound y el pound. Y yo, claro. ¡Nenito! Voy a encontrar el ticto… El ticto… El disco Big Step. El ticto. Voy a encontrar… Los cerdos se han transformado en cerdos zombies. Claro. Porque estamos en el overworld. ¡Qué increíble! Oye, pues es increíble. Pues la verdad… La verdad es que sí, ¿eh? Es una… En plan… Me parece una propiedad muy interesante de los cerdos. De hecho, seguro que no sabías eso. Dale a like si no lo sabías. No, que me cae lava. Vale, nenito. Sí, sí. Pues no he encontrado nada en el bastión. Dale a dislike. Perfecto. 7000 dislikes en este vídeo. ¡Eh, eh! ¡Qué tongo! Ya sé por qué está lo que hagan. Vale, millo. Yo estoy preparado. Vale, pues yo necesito coger un poquito de madera. Vamos a ver, si quieres, un minuto para prepararnos. Y empieza el combate final. ¿Queréis una segunda parte en la que exploremos el Stronghold y el Tempo del Desierto y todas esas dungeons que no hemos podido explorar? Sí, sí, millo. Las queremos. Pues entonces, apoya este vídeo y traeremos una segunda parte. Vale, millo. Nos ponemos cada uno a un lado de la planicie y que gane el mejor. Estoy listo para la batalla. Con una flecha y no tengo casco. ¿Y tú por qué vas chetadísimo? Yo todavía no estoy preparado del todo. No quiero que me veas la estrategia, millo. Pero si yo ya te lo he visto, vas a tener 12 ballestas. No, no, no es la estrategia. Vale. Cuando quieras. Contamos, hacemos cuenta atrás. Hacemos cuenta atrás de 5 segundos. ¿5? Sí. Y en esos 5 segundos la gente tiene que dar un like. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza la batalla. ¡No! ¿Qué tienes, Nedra? ¡Sí! ¡Ataca, Sicario Prudencio! Ahora sí, chicos. El combate que todos esperabais va a empezar. 3, 2, 1. 1, me acabo de tomar un frasquito de poción de salto. Me lo puedes dar de correr. ¡Por favor, déjame dar vueltas! Pues me estoy protegiendo. Pero soy maestro de PvP. ¿Tú eres el famoso ganador de eventos? ¡Me honteo! ¡Ah, me mata! ¡Me queda un corazón! ¿En serio? ¡Pero me he curado! ¡Te rompo defensa! ¡Te rompo defensa! ¡Pero, nenito! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Madre mía! Pero que el millón iba con un proté 4 de pantalón. Y llevaba un hacha de diamante. Llevaba... ¡Ahí va! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, mi disco! ¡No me jodas que viene! ¡Y está loco! ¡Y murió! ¡Hola! ¡Pues, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Esperate, nenito! ¡Aparece! Pues, como veis, chicos, soy el ganador de esta partida. Nenito, ha estado bastante, bastante guay. De hecho, mira la que hemos liado ahí al fondo. Me voy a poner a volar para que la gente lo vea. Mira todas las estructuras que hay. Esto es una auténtica locura. Y nada, espero que les haya gustado mucho, nenito. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? ¡Nos vemos en la siguiente, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no!